Hola, ¿qué tal? Yo soy Thomas Lash y en esta serie de mini tutoriales voy a hablar principalmente de shortcuts, que son atajos de teclado, para que puedas utilizar más eficientemente Pro Tools. Uno de los atajos más sencillos, o de los shortcuts más sencillos, es barra de espacio para iniciar la reproducción. Lo único que tienes que hacer es poner tu cursor en donde quieres iniciar la reproducción y poner la barra de espacio. Ok, si cambio mi reproductor hacia acá, un poco más a la derecha, puedo utilizar la barra de espacio para reproducir este audio. Si me voy a un lugar donde no hay ningún audio o ningún clip, por supuesto que no vamos a escuchar nada, pero aquí estoy viendo que el cursor se está moviendo, y en el momento en el que esto llegue a donde existe música, o algún otro tipo de audio, lo vamos a escuchar inmediatamente. Muy bien, pues acabamos de aprender nuestro primer atajo de teclado, que es usar la barra espaciadora para iniciar o detener la reproducción de música o de audio en una sesión de Pro Tools. El segundo atajo que quiero mostrar es con el que se cambia entre las dos ventanas principales de Pro Tools. De este lado tengo la ventana de edición, y aquí atrás tengo la ventana de mezcla. Puedo darle clic a cualquiera de las ventanas para cambiar, o entrar aquí en el menú de ventana. Si te fijas del lado derecho tenemos el shortcut, que es comando igual, y con este vamos a alternar entre ambas ventanas. Lo único que hay que tomar en cuenta es que para que esto funcione tienes que usar command, que es esta tecla de aquí, e igual del teclado extendido. Y con esto podemos alternar entre ambas ventanas. Mezcla y edición. Perfecto, pues en este video ya aprendimos dos shortcuts o dos atajos de teclado que son los más básicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!